Youtubeeros, con las dos imágenes que tenemos aquí, vamos a aprender cómo se usa la herramienta distorsional de Photoshop. Para poner estas imágenes dentro de Photoshop, pulsamos sobre ellas y aparecen dentro del programa. Con la herramienta marco rectangular, destacamos la imagen completa, pulsamos sobre edición y damos un clic en copiar. Ahora presionamos sobre la imagen más grande, hacemos clic sobre edición y pulsamos en pegar. Ahora con la herramienta mover, la imagen la ponemos en este lugar. Como la imagen es cuadrada y más grande, la vamos a reacomodar dentro de la imagen principal. Damos un clic sobre edición, transformar, distorsionar y sobre la imagen han aparecido estos puntos de recorte que nos permitirán reacomodar la imagen, así como lo estamos viendo aquí. Y ahora la imagen la hemos reacomodado a la imagen principal. Para guardar la imagen damos un clic en archivo, guardar como, aceptamos los cambios, en la pestaña nombre, ponemos mi primera imagen editada. En tipo elegimos la opción PNG que es el más liviano de todos. Damos un clic en guardar y en la ventana que aparece ahora pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado. Como usted puede ver, es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro vídeo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender por qué la herramienta transformación libre de photoshop 2020 no funciona. Y este link para aprender cómo poner una marca de agua sobre tus fotos con photoshop. Y este link para aprender para qué sirve la herramienta lazo mágico. Y este link para aprender para qué sirve el formato PSD en photoshop. Muy bien.